Hoy hemos invitado a la abogada Rosa Heredia Mendoza, integrante del plan de gobierno del Partido Nacionalista, que encabeza Ollantumala, quien quiere repetir el plato, en la presidencia, para hablar de esto, de cuáles son los principales ejes de este plan de gobierno y en todo caso, cuál ha sido el aprendizaje en ese primer quinquenio que ha tenido el Partido Nacionalista. La verdad, por lo menos por las encuestas, la situación parece sumamente difícil para el Partido Nacionalista recobrar un lugar preponderante. Señora Rosa Heredia Mendoza, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenida, buenos días, muchas gracias por la invitación, Mónica. Básicamente, a ver, en el Congreso de la República es donde se va a manejar y se ha manejado en el último quinquenio bastante mal las situaciones de crisis política. Entonces, ¿qué es lo que plantea su candidatura y eventualmente en un Congreso, que todos sabemos va a ser fragmentado y va a ser sumamente complicado? ¿Qué es lo que plantea el Partido Nacionalista desde su perspectiva, dentro del plan que tiene? Bueno, mira, creo que ya la Constitución política que tenemos se data del año 93, hace agua por todos lados. Es justamente esta Constitución la que permite, pues, de que los congresistas traten de tomar el poder de manera... dando un golpe de Estado, ¿no? Porque, evidentemente, esto es una señal de que ellos no han podido capturar al Ejecutivo, porque al parecer en el Congreso hay intereses particulares. Pero entonces, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Igual que la izquierda, un cambio total de la Constitución, es decir, una Asamblea Constituyente? Mira, pero, mire, nosotros lo que planteamos... A ver, hay que tener en cuenta algo. El poder viene del pueblo, y el pueblo es el que tiene que decidir si se apuesta o no por una nueva Constitución. Nosotros vamos a plantear un referéndum. Y va a ser el pueblo peruano el que va a ir. Si gana el sí, iremos a una nueva Constitución y se definirá si es a través del Congreso que ha salido elegido o a través de una Asamblea Constituyente. Y si el pueblo peruano dice que no, bueno, tenemos que respetar la decisión del pueblo peruano, porque al final el presidente de la República, el Congreso, lo que hace es recibir una parte del poder que cada uno de los ciudadanos le cede en las elecciones para los próximos cinco años. Entonces, al final, quien va a tener la decisión de si se hace o no se va a una nueva Constitución es el pueblo peruano. Acá no sé todo. Señora Heredia, conocemos esas tesis sobre la Constitución. Las hemos escuchado en varios otros candidatos. No creo que nos lleve muy lejos en estas circunstancias. Yo quisiera saber, retomando algo que le preguntó Mónica Delta, ¿en qué se diferenciaría un segundo gobierno de Ollanta Humala respecto de su primero? De otra manera dicho, ¿qué se ha aprendido? ¿En qué mejoraría? Muy buena lo que señala. ¿En qué mejoraríamos? Porque todos sabemos que hay muchas cosas que mejorar. Bueno, el partido, el gobierno del presidente Humala ha sido el gobierno de la inclusión social. Y vamos a seguir con los programas que van a retomar y que van a mejorar. Y dentro de esa óptica tenemos el tema, por ejemplo, de mujer revalorada, que es un punto que ningún partido o ningún partido de los que están postulando lo enfoca. Mira, en nuestro Congreso... ¿Ningún partido enfoca el tema de la revalorización de la mujer? ¿Eso nos dice? Le quiero explicar cómo es la idea. Miren, acá en el Congreso suscribimos de síndrome normativa. Damos muchas leyes, damos muchas leyes para, por ejemplo, el tema de que las mujeres participen en política, el tema de la alternancia y todo eso. Pero tú das la ley y las leyes no se ejecutan aquí por arte de magia. Lo que tenemos que hacer es crear un programa de mujer revalorada, pero no un programa orientado al tema de la violencia del hombre contra la mujer. ¿Un programa de qué naturaleza? ¿De asistencia? No. A ver, al promover, por ejemplo, que las niñas puedan ir al colegio primaria y secundaria, no es un programa asistencialista, es un programa de segunda generación. ¿Pero eso no ocurre hoy? A ver, hay mucha deserción escolar. Sí, claro. Y más en la pandemia, lógicamente, ¿no? Ya, pero otra cosa, tú, Mónica, y yo sabemos por ser mujeres que la anatomía de un hombre y de una mujer es totalmente distinta. Desde que la niña entra a la adolescencia, incurre en gastos que a veces los padres de familia no están en posibilidad de asumirlos, como es el tema de las toallas higiénicas. Ayer el presidente decía, los hombres no saben cuánto cuesta un paquete de toallas higiénicas. El tema de tener que usar formador, el tema de los dolores menstruales. Entonces, lo que va a hacer con el Partido Nacionalista es crear una política, establecer una política pública, ya no un programa social, que ayude a que el Estado acompañe a la mujer desde niña, desde muy pequeña. De tal manera, como dijo nuevamente el presidente, que hay que tomar muy bien sus ejemplos. Ahora el padre de familia, cuando tenga un hijo, se va a tener que preocupar, porque va a decir, ¿y quién me va a ayudar a sacar adelante este niño? Porque a las mujeres se les va a dar toda esta ayuda necesaria. Es más, se va a fiscalizar la entrega de estos kits de seguridad en caso de las niñas que han sido violentadas, violadas, ¿no? Porque hemos visto que durante la pandemia, aproximadamente Huayca ha lanzado un número de 700 saques de violación, y el reparto de estos kits de emergencia no han llegado ni siquiera al 50%, porque hay una indiferencia total. Ahora hay que tener en cuenta que estos kits de emergencia no solamente van destinados a evitar que la niña salga embarazada, sino que le hacen pruebas para evitar que haya sido contagiada o para detectar si haya sido contagiada. Entonces, su esfuerzo... Sí, muy importante. Su esfuerzo, ya nos ha quedado claro hacia dónde va su esfuerzo, eventualmente si fuera congresista. Adelante, Fernando, con la pregunta. Sí, quería, además de esos dos temas que hemos mencionado, el de la brecha menstrual y el de la Constitución, llevarla al tema de la minería, porque todos recordamos lo que pasó en el gobierno de Anteumala, en que planeaba ese lema, oro no, agua sí, lo que llevó a que no se pudiera sacar adelante Conga. ¿Piensa usted que un proyecto minero como Conga puede ser ahora llevado adelante? Mire, a ver, en la pregunta, hay que darle una respuesta considerando el tema de la licencia, nada, nada da un buen resultado si viene por vía de la imposición. O sea, no vamos a utilizar la autoridad que tiene el presidente, la delegación de poderes para imponer cosas en contra de una población. Nosotros no vivimos la aceptación de las actividades que puede realizar una empresa minera porque estamos en Lima. Claro, sabemos que la minería genera ingresos, es más, representa casi aproximadamente el 50% de la exportación de nuestro país, pero nada se va a lograr a través de una violencia del Estado. Tiene que haber licencia social y las empresas, si es que quieren seguir realizando actividades mineras en nuestro país, tienen que tener buenas prácticas. Pero eso ha cambiado y eso si no se reconoce en términos reales, ha cambiado, hay empresas de otra naturaleza hoy, y efectivamente hacen buena minería. Lo que pasa es que hay también una mirada de mucho prejuicio en relación a lo que podría obtenerse en términos de inversión en el Perú a través de la minería. Eso hay que reconocerlo también, que ha sido uno de los errores del gobierno de Ollantumala, del primero. A ver, bueno, a ver, a ver. Es que los prejuicios no nos pueden conducir, a eso voy. O sea, en términos reales, ¿qué debería hacerse? No hay ningún tema de ideas equivocadas, prejuicios creados. Acá el tema es que tenemos que ir con la licencia social y hay que señalar algo, que el presidente Humala revisó los contratos mineros para establecer el impuesto a las sobreganancias mineras, que era distinto al pase de sombrero que se hizo durante el gobierno del presidente García, y que es el 15% del impuesto a la renta iba a las regiones. Entonces, para que la gente vea que la actividad minera tiene sus cosas buenas, ¿no? Porque al pagar impuestos, los gobiernos regionales pueden hacer obras. El problema es que los gobernadores regionales que han sido elegidos por la propia población, a veces han sido personas, pues, que han incurrido en actos de corrupción y no han invertido bien este impuesto a la sobreganancia. Pero a lo que vamos, Mónica, es que si nosotros no actuamos dentro de una democracia coordinando con la población y que la empresa, la empresa, no el Estado, la empresa muestre... Sí, le agradezco. Ahí cerramos, porque usted sabe que tenemos que cumplir con esto, sobre todo durante un proceso electoral que le conviene, pues, obviamente, a todas las representaciones políticas. Muy amable por estar con nosotros. Vamos justamente a la publicidad y regresamos. Música